Pues vosotros diréis. Yo quiero antes, porque no se nos pase, por lo que yo sé y por lo que has contado ahora del dato estadístico que nos importa bastante, dinos, porque yo puedo tener alguna razón por la cual están sucediendo estas estadísticas que nos cuentas. Cuéntanos qué porcentaje de cocineros van a prender a tu casa de dentro y de fuera. Bueno, sí, vamos a ver, os he dicho que cuando podamos caer volveremos a retomar las visitas a la granja. Una de las apuestas básicas que hemos hecho desde siempre aquí es dar a conocer el producto. Lo que estamos haciendo hoy con vosotros es mucho más fácil, está claro, si podéis venir desde Madrid, entrar en la granja, que Javier lo has hecho, has tenido la suerte de hacerlo y lo hemos hecho en conjunto con alumnos tuyos. Ahora mismo, debido a la pandemia, es bastante más complicado y es muy complicado. Os he dicho, os he dado un dato, hay gripe aviar en toda Europa, entonces las autoridades sanitarias ganaderas, no nos permiten mucho las visitas últimamente. Pero sí que es verdad que los cocineros que tienen inquietudes profesionales serias, quieren conocer el producto. Conocer el producto os da la facilidad de saber sacar el mejor partido de lo que tenéis entre manos. Y obviamente, pues por mucho que necesitemos de grandes distribuidores y de comerciales, yo soy comercial de mi empresa, necesitemos de comerciales buenos y potentes, lo que necesitáis vosotros es conocer el producto. La mejor manera de conocer el producto es coger el coche, coger el tren e ir a ver el productor o por lo menos tener personas como Javier, que os estén acercando el producto gracias a este tipo de actuaciones que estamos haciendo. Básicamente, Javier, trabajamos con los mejores cocineros de España y no me malinterpretéis cuando yo hablo los mejores cocineros de España. Yo he dejado de servir uno de los grandes, de los cinco mejores cocineros de España, reconocidos por el número de estrellas, de soles, por el preso que tiene sentarse en su mesa, reconocido porque lo utilizan en los grandes grupos tipo Eurotoques, que van a dar clases de cocina cuando sus hijos o hijas son muy reconocidos. Pues un día uno de ellos me pide para su restaurante en el País Vasco que le mande cinco kilos de foie y yo contentísimo se lo mandé, nunca llegué a cobrárselo. Entonces ya veis que el mejor cocinero a lo mejor ya para mí no es el que más conocido es, sino que el que mejor me paga, por ejemplo, ya es una distinción. Pero dicho esto aparte, el hombre utilizó cinco kilos de mi foie para hacer una espuma de foie con petaceta. Y yo simplemente me ha dolido, me ha dolido. Os he dicho que para poner unas virutas de foie encima de un escabeche que va a matar el sabor del foie, no necesitáis mi foie. De la misma manera este hombre no necesitaba cinco kilos de foie de selectos de castilla, de un foie de calidad, de un hígado de calidad de la Benogús, para hacer eso. Para hacer eso coges cualquier cosa, cualquier cosa que hay en el mercado y te las ingerias. Los cocineros que tratan el producto y que se han compartido el producto son los mejores cocineros. Es una opinión que compartimos muchos, muchísimos críticos gastronómicos, pero sobre todo muchísimos clientes que nos sentamos en vuestras mesas. Que algunos cocineros me pongan muchas espumas, mucho humo, que utilicen la termomix a punta pala, pero no sean capaces de hacerme unos huevos fritos como Dios manda, y ahí creo que estoy haciendo una profesión de fe, para mí no son cocineros. Pueden ser técnicos de cocina y hay que tener mucha, mucha, mucha prudencia con eso. Tenemos que conocer el producto, tenemos que conocer las técnicas de cocina para dosificar lo uno y lo otro, para sacar los mejores platos. Es muy fácil dar de comer a un piloto de la NASA o un oestronota, pero eso no es gastronomía y eso no es cocina, esto es alimentación. Es muy fácil para los dietistas darnos la tabla de la alimentación, pero nos olvidamos de lo básico, la mesa es convivial, la mesa es placer. Si yo voy a casa y tengo prisa, me da lo mismo comer un sándwich de mortadela de cualquier marca o comer un salchichón de campo frío, que es de nuestra zona, que no me va a decir nada, nada más que es un salchichón y que me vaya a comer con un pan bimbo rápido y con una lata de Coca-Cola para tragarmelo. Sin embargo, si yo quiero comer con vosotros, si yo quiero comer con mi familia, con mis amigos, voy a intentar o cocinarlo yo mismo, que yo no soy cocinita, entonces iré a un restaurante y quiero comer una tortilla de patata que sepa, quiero comer un foie fantástico, quiero que el cocinero me haya preparado el fondo de cocina durante horas, poco a poco, y que se haya esmerado. Todo esto, además, es barato en la mayoría de los casos, y si no, por lo menos que me cobren el precio justo. Creo que ahí ya me estoy metiendo en tu zona, Javier. Pero esos son los grandes cocineros. Estos cocineros que vienen a visitarme pueden ser del grupo de Eurotokes, que es trabajo mucho con Eurotokes. Pueden ser con alumnos tuyos, Javier. Pueden ser con los alumnos de la Escuela Internacional de Cocina. Pueden ser con alumnos que me vienen de la Escuela de Cocina de Suecia. Trabajo mucho con la Escuela de Cocina de Estocolmo. Sabéis que, a lo mejor no lo sabéis, pero hemos servido con nuestro foie la mesa de los premios novela en su día. Pueden ser con alumnos de cocina, con gente que viene de práctica en la cocina española, porque la cocina española es internacionalmente reconocida. Entonces, los alumnos, cuando vienen a trabajar en las cocinas de mis mejores clientes, y mis mejores clientes pueden tener soles, pueden tener estrella michelino, pueden tener la taberna de turno, me da lo mismo. Para mí, mis buenos clientes son los que han venido a verme, me exigen que la calidad sea la misma, se quejan cuando no consigo mantener la calidad que les acostumbro a servir. Personas comprometidas con la cocina. Creo que responde un poco a tu pregunta, ¿no, Jader? Pues nada, Gustavo, si tienes alguna pregunta, Gustavo, Jorge, Sonia, Rocío, Fanía, Víctor, estoy a vuestra disposición. Bueno, yo lo primero, muchas gracias, porque ha sido una gran exposición de su producto, de su trabajo y de todo el conocimiento que tiene de todo esto. Así que a mí me ha sido difícil seguirte. Y mira que siempre llevo bastante velocidad. Y bueno, agradezco que luego le pases a Javier esa información que has dicho para diferenciar el producto, la calidad y todo eso, que pienso que es muy importante. Y nada, pienso que es un producto extraordinario y no sé qué preguntarte ahora mismo, déjame que piense, todavía estoy asimilando toda la información. Y nada, pues eso, agradezco todo esto. Y nada, yo pienso que, bueno, que desde nuestra perspectiva, pues es un producto súper interesante. Ya has dicho que lo han servido los premios Nobel, o sea que no hay que... O sea, está claro que es un producto que interesa en la cocina y sacarle el mayor rendimiento. Mira, Gustavo, independientemente de que yo te esté vendiendo hoy mismo el por qué trabajar conmigo y no trabajar con otros, yo creo que es parte de una filosofía. Tengo un grupo, y Javier les conoce y además os los presentará, tengo un grupo de compañeros en Palencia, otros que son castellanos, otros que son españoles, otros que son empresas que vienen de fuera, donde curiosamente nos encontramos con los mismos distribuidores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde curiosamente, cuando vas a un evento como Madrid Fusión, donde pillamos a los cocineros con afán de, o bien afán de fama algunos, o bien afán de superación los demás, o afán de formación, la inmensa mayoría, son capaces de pagar fortunas para participar a un congreso. Y donde pillamos a los cocineros fuera de los fogones, que es muy complicado llegar así a vosotros, cuando estáis trabajando es muy complicado, para los que somos parte de vuestro equipo, pero que nos veis como meramente vendedores, cuando recibimos en nuestro stand de Madrid Fusión, venís con la mente abierta y con ganas de conocer, y cuando son tus propios clientes, que son tus embajadores, que te traen a ver, a visitarte y dicen, oye mira este fue, es el que trabajo yo, pues yo trabajo este jamón, yo trabajo estas cogochas, yo tengo este proveedor de magre, yo tengo este proveedor de caracoles, etc. Y en este momento te das cuenta que los que tenemos la misma filosofía de venta, es decir, que no somos, quizás, podemos llegar a hacerlo, pero que no tenemos grandes empresas con una megaproducción capaces de servir para una boda mañana, si a mí, uno de vosotros mañana me dice, mira tengo una boda y tengo 350 personas, quiero que me mandes 45 kilos de fuestra, y te voy a decir que no, porque no los tengo. Sin embargo, grandes empresas van a tener capacidad de decirte, oye te mando 45 kilos de fuá y 2 toneladas si quieres. Vale, dicho esto, la filosofía que tenemos de producción, tanto en vegetal, en vinos, como en carne, como en otros alimentos, lo vas a encontrar en muchas, muchas empresas. Y yo tengo la suerte de tener muchas empresas que me rodean, otras que son más lejanas, pero que nos vemos, que nos reagrupamos para vender y que nos reagrupamos para recibir visitas inversas. Y al final te das cuenta que muchos de vosotros lo que queréis es eso, es tener un producto, pues puede ser de kilómetro cero, puede ser de cercanía, puede ser un producto que cuando, yo tengo la suerte de matar casi todo el año, voy a dejar de matar la semana que viene y durante tres semanas, porque el verano aquí en Tierra de Campos es muy duro y es muy complicado sebar los animales cuando hace mucho calor, por eso se marchan a otras latitudes más frías. Entonces, dejo de sebar, viene bien, doy vacaciones a mi personal, pero dejo de producir producto fresco. La gente que se fía de mí me consume producto que he congelado para poder atenderles, los que no, pues les dejo de servir y vuelvo a servirles el 15 de agosto. Dicho esto, tienes producto de temporada, tienes lechazos frescos, tienes quesos, tienes, por ejemplo, yo te diré, si vas a utilizar un queso de oveja, utilízame un queso de oveja de un quesero que tenga sus ovejas y que no esté obligado a pasteurizar el queso, porque la pasteurización uniformiza los criterios, pero mata mucho los sabores, mata mucho las texturas, entonces, si tú quieres diferenciar, pues ofrece un queso de leche no pasteurizada. La leche pasteurizada lo tiene todo listo, lo tienes en supermercados y tus distribuidores te van a dar quesos de leche pasteurizada. Búscate alguna granja capaz de venderte quecha no pasteurizada con seguridad alimentaria y no se lo des a las mujeres embarazadas, está claro, o a las personas que tengan problemas con la lactosa. Sin embargo, si tienes un cliente que está con problemas con la lactosa, le puedes dar un queso curado de 18 meses, aunque tiene que saber quién es. Son pequeños detalles y ves que te estoy vendiendo queso, no te estoy vendiendo fuá. Te podría estar hablando de lo mismo con algunos productores de cerdo, de montanera, unos que tienen grandes marcas, otros que tienen marcas muy conocidas y otros que tienen producciones muy reconocidas y has visto un poco cómo hoy diferencian un poco el mercado. Según qué tipo de restaurante tú tienes que saber y según qué tipo de cocina, aunque vayamos a trabajar para un menú de 12 euros, aunque vayamos a trabajar para una carta de 25 euros o aunque vayamos a trabajar muy sencillamente para un comedor escolar, yo estoy sirviendo comedores escolares y sabéis que los comedores escolares o los grandes comedores no son precisamente los que mejor pagan el producto, me refiero que siempre van a plantilla de precio. Estoy trabajando con ciertas cadenas de hoteles que tienen una preocupación no solamente por la plantilla de cobro, perdón, de pago a los proveedores porque cuando tengo yo un proveedor que me manda una plantilla en Exxed y que lo primero que me dice precio, segundo gramaje, segundo presentación, segundo, tercero, perdón, cuarto, ya me pierdo, calidad de servicio y en la calidad de servicio entendemos por ¿puedes servirme 130 gramos de este producto? ¿Cuánto tardas en servirme? Vale, esto es la logística, la gestión de compra y la logística, pero se olvidan en la plantilla escuchar al jefe de cocina el jefe de cocina te puede decir por ejemplo para un escaldario de un plato quiero hacer un arroz con boletos y con foie por ejemplo ¿te suena no Javier? un arroz con boletos y con foie voy a necesitar hacer el arroz yo no me meto en el arroz el arroz pues lo trataréis lo cuidaréis pero en cuanto a los boletos y los foie sí te puedo hablar pero ahora sí que te voy a hablar del foie tengo varios clientes muy conocidos en Madrid porque tienen dos o tres restaurantes arroceros conocidos que se lo iban a comprar pues un foie cualquiera un día me acerqué a comer en su casa y le dije mira te voy a mandar mañana unos trozos de foie y los vas a poner en el próximo que voy a venir a comer yo en tu casa les gustó y les dije el precio de mi foie fresco cuando les dije el precio de mi foie fresco dije no está fuera de escaldallo digo te estás equivocando te estás equivocando y te voy a dar la prueba mi foie fresco para hacer un arroz con foie te utilizas uno de primera o si vas a poner boletus uno de segunda porque el sabor a lo mejor entre el boletus y el foie se desequilibra pero si es un arroz con foie pon un hígado de primera ya el hígado de primera no está el precio de segunda y segundo ¿os acordáis que os he dicho que mi foie merma menos? si cogemos un foie de primera mío va a mermar un pelín más si coges un foie de primera mío en el escaldario vas a poder para una ración tres dados de foie cuando este señor estaba poniendo de un foie congelado que venía de no sé qué país revendido por una empresa catalana es decir que se pierde la trazabilidad estaba poniendo de 10 a 12 dados de un centímetro por un centímetro de foie yo le demostré que con tres dados de los míos obtenía un arroz meloso con mucho más sabor mucho más sabor y se veían los dados pequeño detalle ¿no? pero tú vendes un arroz con foie tienes el tarro tres dados de foie encima y un sabor a foie y el otro tienes sabor curioso que tenía que meter mucha sal y sabéis que la sal cada vez está más diabolizada que es una pena para mí porque yo como muy salado porque me lo puedo permitir a nivel de salud pero tenías unas manchas de algo que era un foie porque te lo han dicho y no tenías presencia en platos y no tenías sabor escaldario sí era mucho más caro sus 12 dados de foie por mucho más barato que era comprar los suyos que los tres míos pero mucho más se han ahorrado el 50% del precio de mi foie y tienen más clientes y ahora os he dado muchos datos para que los localicéis ¿otra pregunta? hola Manuel me presento yo soy Víctor encantado lo primero gracias por todo que nos has contado y te apoyo mucho en lo de la sal yo también soy de echarle sal a las cosas yo te quería te quería decir porque he oído que trabajáis con sala de despiece y claro ya no sé vuestra producción de qué manera me gusta eso de lo artesanal y de que tengas tu plantilla pero no sé llegado a qué momento eso te merece la pena industrializarlo hacerlo ya un proceso más mecanizado la sala de despiece sí mira a ver en la sala de despiece lo que está claro es que cuando las máquinas las máquinas me permiten mejorar la calidad del producto que obtengo y sobre todo sobre todo mejorar la calidad del trabajo de mi personal porque fíjate yo ahora mismo tengo 56 años y he empezado hace 30 años empecé mi empresa con 26 años y te aseguro que el trabajo que yo podía el trabajo físico que yo podía hacer hace 30 años ya no lo hago y que cuando estoy destasando patos con el puérculo de 55 años y tengo gente que se ha jubilado conmigo pues no los mismo como coger 5 kilos y cogerlo y llevarlo a mano con 20 con 30 con 40 que con 50 o con 60 con lo cual la tecnología te tiene que permitir unas mejores posturas un trabajo más relajado para tus chicos lo primero lo segundo te tiene que permitir mejorar yo no pongo acero inoxidable y ingeniería si no me mejora la calidad de lo que hacemos a mano te doy un pequeño ejemplo el matadero porque tengo sala de espiesa y tengo matadero hay mataderos que te dan un llave en mano donde prácticamente cuelgas un pato y cuando sale está desplumado bueno el desplumado que yo obtengo en estos mataderos no tiene nada que ver con el desplumado que yo obtengo con los patos rústicos que yo estoy metiendo estos mataderos están hechos para una estandardización de los patos los patos salen iguales un pato que viene de una granja al aire libre un pato digamos natural necesita que le hagas un traje a medida es decir que el desplumado tiene que ser un poco más tiempo un poco menos de tiempo un poco más de mano para quitar el plumón un poco más de máquina el despiece lo mismo en el despiece para mí es muy importante porque te acabo de dar la clave del despiece nuestro de una banda de patos a otro y dentro de la misma banda hay diferencias el patito feo existe el pato son animales gregarios necesitan vivir hay el jefe el jefe es un pato grandón en su pato enorme cuando los demás patos me pesan 5 kilos el jefecito de turno me pesa 6 kilos el hígado de un pato jefe puede pesar 800 gramos y ser un hígado genial sin embargo el peso en medio de un pato mío es 550 gramos yo el hígado del pato jefe lo tengo que descartar porque si mando un pato genial de 800 gramos todo el mundo me va a pedir patos geniales de 800 gramos y solo tengo el 5% de estos patos y de la misma manera que existe el pato jefe existen los patitos feos que son el 5 el 5 en el mejor de los casos el 10 en el peor de los casos de estos animales que llegan tarde a todo llegan tarde a comer y ya queda poca comida llega tarde a beber y el lengua está sucia llega tarde a la sombra y solo tiene una plaza el sol llega en invierno tarde a buscarse el mejor sitio del sol y está en la sombra y estos crecen mal comen mal y me dan mal los hígados entonces ya te estoy diciendo que el 20% de mis patos no están en la media con lo cual tengo que ajustar de una banda a otra el despiece el desplume etcétera etcétera el mismo trabajo que tienen que hacer mis embuchadores y la ganadería mis ganaderos intentan darme los patos los más estandarizados pero por mucho que lo hagan son animales no tuercas y cuando llegan no es lo mismo tener una sala de despiece para un pato de verano como para un pato de invierno y ahora te acabo de dar otra clave que hace que yo no voy a industrializar mi sala de despiece nada más que en lo que yo pueda es decir últimamente estamos en una fase de cambio climático significa que tenemos tormentas que ya no vienen por el mismo sitio tenemos cambio climático es decir que en el mes de febrero hemos tenido 15 días de calor todos los árboles han dado frutos y a la semana siguiente hemos tenido heladas a menos 10 se han muerto todas las frutas que había en los árboles este año entre otras cosas en las 90 hectáreas tengo más de 30 hectáreas plantadas de almendros los almendros este año no me van a dar nada no hay nada ni en los almendros ni en las abelianas nada es decir que con el cambio climático los patos que no crías en sala es muy complicado y no despiezas lo mismo un animal que tiene un emplumado de invierno y un emplumado de verano y hoy por hoy los animales no saben qué poner si ponerse la pluma el plumón esto era fácil cuando teníamos una climatología pues tenías acompañabas dabas un poco más de beza un poco más de cebada al pienso de invierno y le ponían más trigo que es más pobre en verano porque necesitaban menos caloría para poner pluma ¿no? es decir esto hace que yo tengo que adaptarme a los patos porque quiero que mis patos sean lo más naturales posible entre otras cosas porque os he dicho una cosa todo lo que le doy al pato va al hígado y lo que más precio de mi pato es el hígado y el hígado de servicio del cuerpo en cuanto más metralia le dé en la comida peor va a ser la calidad del hígado esto es válido en todos los animales pero precisamente en el pato cuyo valor añadido es el hígado graso yo tengo que cuidar muy mucho es más el agua que tengo en mi pueblo la tengo que filtrar la tengo que clorar a mayores la tengo que limpiar para dársela a mis patos es la que yo bebo pero no es suficientemente limpia para mis patos en cuanto más limpia sea el agua que le doy a mis patos mejor calidad de hígado obtendré es decir que la industrialización de mi sala de despiece de mi ganadería y de los procesos la tengo que adaptar a la capacidad de cría que tengo para obtener los rankings de calidad te voy a dar un ejemplo de industrialización en el matado también en los años muy malos de la crisis véase 2010 2014 los peor años de la crisis económica empezamos a matar halal antes os hablé de halal os hablaba en conocimiento de cosas para matar halal hay dos condicionantes primero no poner ningún tipo de producto químico en nada entonces eso cumplimos segundo tienen que mirar los patos a la meca para cuando los sacrificamos yo lo tengo fácil imaginaos un pato tiene el pico delante un ojo en vez de mi oreja y otro ojo en vez de mi oreja y cuando decía el pato tiene que mirar la meca digo muy sencilla mira con este ojo ve desde aquí hasta aquí detrás y con este otro ve desde aquí delante por esta parte con lo cual siempre está mirando la meca y solucionamos el problema así una vez solucionado el problema de que mire el pato a la meca lo tenía que sacrificar sin aturdir el pato y ahí es donde intentamos no aturdir los patos para cumplir esto según para que musulmano porque yo me pierdo en los hitas los sunni unos son más exigentes otros menos es una certificación un tanto curiosa porque depende de la mente de las personas y de las creencias de la persona no son cosas tangibles y cambian para unos era suficiente con darle una pequeña descarga eléctrica y para otros tenía que ir a devuelio sin aturdir el animal obviamente ir a devuelio sin aturdir el animal no porque el sacrificio del animal depende de la calidad de la carne y si le mató a devuelio así por las buenas tal y como recomendaban los más extremistas musulmanes obtenía un hígado lleno de sangre y eso no competía los más moderados me permitían un aturdido ligero entonces lo aturdimos así y vendimos unas partidas pero perdimos mucha calidad y al final sabes que les digo que si quieren mi calidad la compran y si no no vendo jalar y eso es un poco el principio que tengo en cuanto a todo mi calidad el cambiar el masificar mi producción no me vale porque la ganadería no soporta si yo quiero crecer tengo que comprar otra granja y poner más patos no me sirve la misma granja ya he puesto más patos en mi granja me he dado con un canto en los dientes y he vuelto al óptimo de mi granja no al máximo de mi granja el crecimiento pasa por hacer lo que he hecho ya comprar otras parcelas poner otras naves y formar más personal formar más personal la sala de despies es lo mismo efectivamente la industrialización pasa por en vez de tener una cámara perdón una máquina de vacío que me permita cerrar cuatro bolsas a la vez una que me permite cerrar veinte bolsas pues bien obviamente lo voy a hacer obviamente voy a facilitar la tarea si antes tenía un montón de carritos que empujábamos pues ahora los carritos tienen motores vale si antes tenía que llevar yo las cajas de veinticinco kilos pues ahora pongo cajas de diez kilos porque mi gente ha envejecido y diez kilos lo llevamos todos pero veinticinco no quizás no tanto o no tan frecuentemente o sea que la industrialización si la utilizo pero no no cuando es en detrimento de la calidad entiéndeme la calidad gustativa la calidad en textura la calidad en sanidad es decir la calidad tiene muchas facetas pero para mi es una sola contesté a tu pregunta si perdón que la contestaste y aparte la agradaste porque es lo que quería oír pues la agrada efectivamente también habla que el tema de lo que esto que decía del halal no iría en contra de la normativa española lo de matar a un animal sin bueno ahí estás dando en el pute la clave yo estuve vendiendo muchos años hace ya bastante tiempo a México México no es halal no es un país musulmán pero si las 450 grandes familias de México son casi todas en exclusiva familias descendientes o judías entonces lo que hicieron en México fue comprarte porque era de lo mejor que había en el mercado te lo dicen te lo reconocen y cuando te tienen comprado un 20 30% que era lo que alcanzaron en su día conmigo de tu producción te dicen bueno ahora Manuel nos vamos a sentar porque ahora que ya sabes cómo podemos vender te exigimos que hagas kosher kosher es lo mismo que halal es decir que se saltan a la torera y ya ves que directamente atacó las normativas europeas yo para matar halal me olvidaba de la normativa europea porque la normativa europea te multa si no aturdes los animales con los criterios que ellos te dicen entonces matar kosher que es adegüello o matar halal que también es adegüello es no cumplir la normativa europea entonces a partir de ahí yo no entiendo cómo estando en Europa me permitían a mí no sacrificar según la normativa europea y yo podía vender pues por dinero Manuel por dinero sí sé muy bien por qué pero no lo admito no lo admito de la misma manera que no admito que no entiendo que nuestras autoridades sanitarias o quien sea que tenga que tomar carta en el asunto nos prohíba por ejemplo limpiar las canales de un matadero de cerdo con cloro con lejía porque el cloro es la lejía y sin embargo somos capaces de comprar carne que nos viene de Estados Unidos cuando en el matadero es permitido limpiar la canal de cerdo con lejía y nos tragamos carne que nos viene de Estados Unidos nos tragamos ranas porque hay un criadero de ranas donde matan más de 120 millones de ranas al año 120 millones de ranas al año en una granja cerca de Sao Paulo y cuando ves cómo matan las ranas cómo las limpian en qué productos químicos y qué productos químicos utilizan para despegar la piel de las ranas de la carne y nos las tragamos porque nosotros en León no podemos matar ranas de criadero por normativa y sin embargo compramos ranas que nos viene de allá esto como productor local me molesta pero me molesta más que por la competencia que hacen me molesta sobre todo porque estamos envenenando a precios baratos la población europea cuando la normativa europea está hecha no para fastidiarme a mí ni a vosotros en cocina sino para protegernos entonces no entiendo que la protección esta permita que otros productos lleguen al consumidor final aquí sin las mismas condiciones de seguridad que nos obligan a los productores locales eso es un poco por eso soy muy a veces irónico y muy morbás por ganas de atacar un poco lo que para mí no tiene sentido y que obviamente y creo que objetivamente no tiene sentido que nos pongamos a nosotros barreras que después permitimos que incumplan los que nos venden pero bueno es otro creo que nos vamos por los ceros de Uveda por ahí a ver la cocinera Sonia Rocío Fanny Fanny Hola Manuel Javier buenos días agradecerte por la muy buena presentación y sobre todo por apostar por la sostenibilidad y lo que más me ha encantado es que los patos son felices y por lo tanto ya para mí el producto es el mejor a ver Fanny yo te invito a que vengas entiendo que el bienestar animal te preocupa tenemos muchos muchos enemigos muchos enemigos que atacan mi profesión yo antes yo sé separar mi profesión entre los industriales y los tradicionales los tradicionales formamos parte de estos ganaderos que por mucho que ordenemos embuchemos o vayamos a matar nuestro ganado mientras lo cuidamos lo cuidamos no lo criamos lo cuidamos somos ganaderos que sabemos que del cuidado del animal depende de la calidad dicho esto los animales de granja no son mascotas es decir que no cuidamos a los animales de granja como cuidaríamos yo soy jinete tengo caballos tengo gatos y tengo perro en casa y mis caballos algunos tienen 32 años tienen una jubilación presosa en un campo y les doy un paseo a mano porque ya no me atrevo a montarles es decir que soy un defensor de los animales y un amante de los animales pero de la misma manera que soy un amante de los animales soy un carnívoro y adoro la carne y soy un carnívoro porque sé que necesito carne y además disfruto comiendo carne dicho esto volviendo al tema de los patos en mi mundo hay dos 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 facetas yo tengo que defender has visto que soy miembro de nuestra interprofesión y soy jugador de ajedrez no sé si conoces el ajedrez pero yo no voy a permitir que la reina de enfrente me coman mis peones es decir yo soy el rey el rey y mis peones me defienden yo soy el rey no porque soy Manuel de Prado sino porque estamos en el castillo donde va a ser difícil que nos ataquen los bienestar animal porque cuando vengas a verme si tienes la suerte de hacerlo un día o cuando visites en Francia una granja a la Belgus verás que cuidamos nuestros patos de la calidad de nuestros hígados vivimos con lo cual necesitamos que el animal esté bien para darnos el mejor hígado y la mejor carne dicho esto cuando yo veo los industriales de mi sector actuar obviamente los criterios son criterios de rentabilidad que obvian obvian no todos pero en la inmensa mayoría obvian el bienestar del animal por por ir a a sostenibilidad de sus granjas entonces yo no permito que se les ataque pero estoy en desacuerdo total el uso de la papilla de maíz para mí es inaceptable inaceptable porque el pato pierde el control de la digestión y es cuando tenemos las imágenes que sirven a nuestros enemigos para atacarnos ahora bien no voy a decir que dejen de hacerlo porque si dejo esto pues el próximo en la lista negra soy yo dicho esto creo que te he explicado mi postura sobre esto por ejemplo me alegro que ahora mismo en california un juez haya permitido que si bien hayan prohibido el embuche en las cuatro granjas que por cierto eran granjas de chicanos porque los mis compañeros que embuchan patos en california son todos de origen mexicano guatemalteco y salvadorero porque nos conocemos todos es un mundo muy pequeño que han venido a formarse algunos de ellos en españa y que trabajan como yo es decir que no tienen granja industriales y sin embargo les prohíben esto porque supuestamente sus animales sufren cuando ellos han demostrado han llamado a la prensa y hay una granja en Pomona al lado de la universidad donde yo he ido a dar cursos de calidad habéis visto que estoy muy comprometido con la calidad y entonces les conozco perfectamente no les han dejado visitar las granjas han actuado sobre unos cuantos hipster han actuado sobre la información que tienen en Wikipedia que está muy bien pero no es suficiente y no han contrastado la información mis amigos de la granja en Nueva York que también les han cerrado hay una industrial que esto me alegro que la hayan cerrado y hay otra que está trabajando con nosotros con los mismos criterios de calidad que es el Label GUS lo que pasa es que el Label GUS es una marca de garantía francesa y los cabachos son muy suyos y no la exportan o sea no nos dejan utilizarla aunque trabajemos y mejoremos en algunos casos su pliego de condiciones pero sí que es verdad que hay unos patos que no lo estarán pasando bien y eso a mí me preocupa porque eso significa que siempre tendremos un flanco por donde nos puedan atacar pero lo mismo que te digo para los patos te digo para todas las carnes miras y si ves la felicidad en la que viven ciertos animales que cuidamos estoy pensando hay un criador muy conocido por tierras castellanas y otro por tierras galegas que cría bueyes y los cría durante 8 años tú te crees que durante 8 años un buey no le llegas a conocer y se los va a comer claro que los llega a conocer pero durante estos 8 años este animal ha vivido una vida que no vive ni los salvajes porque los salvajes se tienen que proteger del lobo de no sé qué de en fin bueno ser un herbívoro en la naturaleza no es plato de gusto ser un herbívoro cuidado en una granja ah esto cambia si yo fuera budista y quiero reencarnarme desde luego no quiero ser un animal salvaje quiero ser un animal de cría no en todas las granjas porque sé que me van a cuidar que me matarán un día para comerme vale todo el mundo muere entonces es un poco curioso pero sí sí que básicamente en todos los animales que nos comemos el estado de bienestar suyo es importantísimo de cara a la calidad de lo que vamos a comer dicho esto un pato tiene 4 niveles de felicidad el primero tengo hambre tengo hambre si no si no tengo hambre estoy bien el segundo tengo sed no tengo hambre no tengo sed estoy mejor el tercero no tengo hambre no tengo sed no estoy solo porque os he dicho que es un animal gregario es un animal que vive en sociedad y el cuarto y último no tengo hambre no tengo sed no estoy solo y no tengo miedo es decir no tengo ningún lobo ningún zorro ningún águila que me viene a atacar si cumples estos 4 estados de bienestar tu pato está con perdón de la palabra de puta madre no tiene la sensación de ser es un animal acuático necesita mucha cantidad de agua creo que he insistido mucho en esto está con los compañeros os he dicho que tienen una vida muy organizada viven en grupo de entre 10 a 25 animales con un jefecito etcétera etcétera conocen sus animales interactúan entre ellos de ahí que hemos prohibido la jaula individual les dejamos en grupo porque si les ponemos una jaula solo se estresan por miedo y si además les cuidas y no están pendientes que el águila de arriba el lobo de abajo o el hombre vaya y se los caza están felices y no necesito canción de cuna para ellos porque no la entienden no necesito ponerles música ni protegerles de la temperatura porque para eso tienen la pluma cuando vamos a esquiar nos ponemos pluma cuando queremos algo suave dormimos encima de un edredón es decir su confort está asegurado y los cuatro niveles de felicidad son estos entonces bueno no necesito ponerle un cojín para que duerma y darle caricias porque las caricias nuestras no las entiende si entiende el picoteo es decir los patos no tienen mano entonces se tocan tocan la cara se tocan entre sí tocan el entorno están picoteando porque eso les permite ubicarse si tú no les cortas el pico como en las granjas industriales que es lo que hacemos en el subligatorio en la Belgur no cortarles el pico porque se les corta porque el pico es una tenaza entonces pueden arrancarse las plumas si no le cortas el pico pueden tocarse e interactúan si en las granjas industriales con mucha densidad les cortas el pico pues ya no pueden interactuar ya no se reconocen entre sí están perdidos están estresados estos son los niveles de calidad y de bienestar animal a los que tenemos de verdad que atacarnos no al merocho de si le embucho o no o si me lo voy a comer o no o si lo mato de una manera o de otra al final es un poco como el toro de lidia a mí personalmente me puede gustar o no los toros de lidia pero el toro de lidia es un animal que vive cuatro años en la naturaleza a cuerpo de rey que sí que en un momento dado va a pasar mal pero no los humanos si comparamos esto yo firmo ahora yo firmo ahora vivir cuatro años de vida de puta madre sin ningún problema y pasar un cuarto de hora mal en mi vida todos vosotros sois trabajadores ¿no? ¿cuántas horas trabajamos al día? ¿cuántas horas trabajamos al día? y vosotros en un gremio donde más horas hacéis pasamos la mitad de nuestra vida trabajando algunos tienen suerte y no dan ni golpe pero otros trabajamos la mitad de nuestra vida cuando no dormimos perdón cuando no dormimos trabajando yo firmo por ser un animal de granja os lo juro sí voy a pasarlo mal si me torean un poco en la plaza aunque si tengo un poco suerte tampoco tanto pero el resto del tiempo vivo a cuerpo de rey no pueden decir eso los humanos y para mí yo primo primero los humanos creo que ha quedado claro y después los animales entonces a mí el bienestar animal sí me preocupa y como ganadero me preocupa porque del bienestar animal vivo porque mi diferencia en el mercado es la calidad dicho esto los anti los anti no les aguanto mucho para que sepáis soy ingeniero agrónomo biólogo ornitólogo ecólogo es decir que cuando me enfrento a ecologistas que no saben de qué hablar tengo muchas posibilidades de ganar el debate porque hablo en conocimiento de cuensa y además soy ganadero en toda modestia pero lo digo porque quiero hablar y solo opino de lo que entiendo yo no voy a opinar de si andamos en la luna porque no tengo formación para ello o no voy a hablar de la pandemia porque no soy epidemiólogo entonces me callo escucho e intento entender lo que me dicen perdóname hasta tocar una fibra con el bienestar animal que como puedes ver es muy sensible nos hablas de la felicidad interesante sí muchas gracias y tengo una curiosidad ¿cómo manejas el control de inventarios de los patos? Complicado porque los águilas no me ayudan las águilas son una especie protegida y entonces cada poco tiempo pues bajan y se sirven dicho esto yo compro patitos entonces es exactamente el número de patos que compro todas las semanas hacemos pesadas y estamos muy pendientes de los animales para controlar el crecimiento y base del trabajo del ganadero es pararse no hacer nada o en apariencia no hacer nada y vigilar tu ganado todos los ganaderos te dirán que saben cómo están sus animales solo con observarles entonces el control de inventario de los patos es muy sencillo porque mi equipo de ganadería del que hago parte un fin de semana cada dos tenemos que estar comprobando los patos si les abrimos los comederos limpiamos los bebederos les ponemos paja en los cubertisos cuando son pequeños y estamos pendientes de helios arreglamos las vallas limpiamos las naves desinfectamos las naves todo lo que es el trabajo de ganadería pero gran parte de nuestro trabajo es quedarnos a su lado para ver cómo están si les ves que están girando en redondo si les ves que se reagrupan en piña más allá del grupito de 25 animales es que tienen miedo etcétera etcétera o sea obviamente conocemos nuestros animales dicho esto hay una vacuna que tengo obligatoriamente que hacer por normativa que es contra la pasteurera entonces cuando vacunamos todos los animales de cada banda que tengo pasan por nuestra mano con lo cual hacemos un conteo que coincide o no con el número de bajas que podemos apuntar cada vez que hay una baja pero que normalmente si no hemos tenido el problema en ganadería coincide y después todos mis patos les pongo en jaulas de embuche con lo cual en este momento puedo hacer un recuento y saber qué tal andamos de inventario como vemos los patos todos los días y mis patos están en el campo paseamos les vemos les movemos y vemos si hay cadáveres de animales cadáveres de animales te digo pueden venir de ataques de los zorros puede ser porque hay animales que no den la talla os he hablado del patito feo pues un animal que se rompa la pata por algo yo les obligo a ir a comer y a beber a mucha distancia para tener patos atléticos que me den buena carne contrariamente a animales de cría en granja o no cría extensiva que te dan la comida y la bebida en el mismo espacio para que no pierdan energía que es costosa porque toda la energía que gastan la pagas tú en alimento entonces para que no pierdan energía le dan de beber y de comer en el mismo sitio yo por lo contrario y en el label goose lo que hacemos es que les damos de beber aquí y en el parque les damos de comer allá con lo cual están obligados a esto sí o sí y en este movimiento obtienes una textura de carne una calidad de carne como la carne de morucha o como la rubia o como la carne de cervera que tenemos aquí animales que están pastando que se están moviendo y tienes una calidad de carne que no tiene nada que ver de una vaquilla que viene de un cebadero donde en 100% han puesto 450 vacas que no se mueven que pueden comer bien pero que no se mueven el movimiento en los animales es muy importante entonces sí el conteo lo tenemos básicamente en una cría extensiva con nosotros en los años normales cuando no hay gripe aviar o cuando no hay tormentas que las tormentas pueden ser muy importantes de cara al ganado salvaje puedes tener un 2,5 3% de pérdida de animales en el campo en este 2,5 están los animales que comen los zorros por ejemplo yo tengo unas varias procesión con alambre electrificada en las fotos no las veis pero veis un vallado de 2 metros abajo hay electricidad para que no entren los zorros y en la zona donde estamos aparte de los zorros hay mucha jineta mucho turrón mucho lobo también hay muchos lobos que bajan de los montes torrosos entonces tenemos que protegerles bien pero de las águilas es muy complicado en los parques tengo más de 15 hectáreas de parque en 2 parques de 8 y 7 hectáreas no puedo cubrir eso de de redes para proteger mis animales entonces las águilas y los rapaces son los que pueden entrar y hacer estragos entonces bueno pues ponemos cañones de disparo porque no podemos matar las águilas pero las águilas tienen todo el santo día para ver cómo fastidiarte y tú tienes las horas de presencia de tu personal es decir que los animales tienen las a llenar el mayor la mayor pérdida de animales que tengo es por ataque de águilas muchas gracias y encantada gracias a Tiffany bueno pues buenos días Manuel me llamo Sonia y pues te agradezco por esta exposición de enriquecer nuestros conocimientos hacia la criadera de pato que nos ha este nos ha demostrado que se puede criar patos sin sin mucho bueno tú manteniéndote siempre a la ley y como lo pide la Unión Europea y te han permitido pues mantener los patos de Villa Martín pues mantenerlos libres y criarlos libres y lo que me gusta también que te dedicas a la a la buena alimentación te preocupas por prácticamente pues por los patos y de esa manera pues estás dando buenos productos de calidad bueno mi pregunta era basada más o menos a la libertad durante 12 14 días que lo has comentado luego libres que los mantienen 12 12-14 semanas y después 12-14 semanas y después están enjauladas durante 13 días 13 días pero para embucharlas ¿no? para embucharlas que es cuando te comentaba que el embuchador coge el pato uno por uno le pone el embudo en el cuello y le da su ración de maíz si la cuestión tuya va a ser referente al embuche justo antes que me hagas la pregunta y a lo mejor la pregunta la cambias o la adaptas a lo que te voy a contar el pato no tiene la misma anatomía que nosotros te voy a pasar Javier y lo distribuís por favor un dibujo de la anatomía del pato no es mío el dibujo es de libros de texto que lo podéis encontrar donde se ve como tiene el buche por debajo del buche la molija que os comentaba que es ese muslo que hace así y para que entendamos el tema del embuche el embuche nosotros si nos ponemos un tubo por desgracia hay mucha gente que ha sido intubada porque no podía respirar nosotros aquí tenemos en el cuello nuestro tenemos la tráquea y el osófago y aquí en la boca tenemos la glotis y podemos tragar o bien agua o bien aire pero los dos tubos el osófago y tráquea llegan a la cavidad bucal podemos respirar por la nariz y por la boca los patos son muy distintos pueden respirar por la nariz porque tienen agujero en el pico y por la lengua tienen un par de agujeritos en la lengua todas las aves lo tienen y pueden respirar por la lengua o por la nariz y sin embargo la boca su boca va directamente al osófago y no tiene contacto con la tráquea no sé si me vais siguiendo nosotros en boca además de vez en cuando nos tragamos un trago de lado y va a los pulmones las aves no directamente su boca va al osófago acordaros estas imágenes que han hecho Trending Topic en Twitter del pericano que se traga una paloma en un parque o de este pato que va y se traga un pez y se ve como el pez va bajando en el cuello esto no lo podrían hacer si la boca podría tragar aire ¿de acuerdo? entonces una vez que entendemos eso entendemos por qué le podemos poner un tubo en el osófago sin que a él le provoque incomodidad porque si a mí me lo hacen me tapan la tráquea y no puedo respirar todos los patos lo hacen ahora os voy a hablar de otra imagen todos sabéis lo que son las cigüeñas ¿no? todo el mundo ha visto una cigüeña una cigüeña tiene un pico grande de unos 50 centímetros todas las aves que vuelan nacen en nido y cuando nacen nacen sin pluma se quedan en el nido durante 3 a 4 meses según la especie y van emplumándose y cuando tienen ya pluma echan el vuelo con sus padres dicho esto cuando están en el nido ahí se quedan no tienen ni agua ni comida entonces llega papá o mamá y el pequeño abre el pico y papá y mamá con su pico de su buche pone el pico en el del pequeño le abre el pico y le devuelve o le vomita pero le vamos a decir devuelve que es más bonito y le llena el buche al pequeño otros animales esos son por ejemplo las golondrinas y y las las cigüeñas otros animales es lo contrario el padre el padre o la madre me da lo mismo abre el pico el pequeño viene pone la boca directamente dentro del buche y se sirve y traga todas las aves que vuelan hacen lo mismo a partir de ahí entendéis por qué el ser humano puede coger un embudo y ponérselo en el cuello del pato no lo podemos hacer a las aves que no vuelan si no fuera por eso no podríamos embuchear un pato vale lo que pasa lo que está claro es que si yo te digo pobre animal si a mí me ponen este tubo yo me muero pues claro que sí pero si no te han dado la información exacto gracias gracias Javier ¿veis el buche? ¿veis que aquí en la imagen en la parte roja esta está conectada al pico no está conectada a la nariz del pato y el buche es esta bolsa que va creciendo muchas gracias Javier perdón y después del cebo digamos ¿cuándo se efectúa el sacrificio? justo después justo después una buena manera que tenemos la carne a ver vamos a hablar de técnica un poco el embuche es únicamente darle permitirle al pato acumular este 40% de grasa que os comentaba que acumula en la naturaleza ¿no? dicho esto nunca nunca conseguimos que sea un 40% es bastante menos en la naturaleza es mucho más tiempo pero el tiempo para nosotros es oro entonces lo intentamos acortar siempre el sacrificio se hace cuando el animal en cuanto a la verguz cuando le hemos conseguido llenar a tope la célula sin destruir la célula que por eso pues hacemos estudios histológicos y sabemos que para los patos míos por ejemplo de media es cuando obtenemos un hígado de 550 gramos salvando los patitos feos y el patito jefe que puede ser más o menos grande pero te estoy hablando de una media el mero hecho de que el pato acumule grasa en su cuerpo acuérdate que os dije que lo acumulaba en el hígado en la piel suya la piel de un pato tiene centímetro y medio entre otras cosas porque cuando están volando arriba a más de dos o tres kilómetros de altura hace un frío de mil cojones entonces ahí arriba necesitan ponerte grasa para protegerse de frío pero esta grasa cuando llegan al destino van bajando y ya la han utilizado y te dije entre otras cosas que petado de grasa o que grasa tenía entre las vísceras si tú coges una pechuga de pato que es el magre una pechuga de pato antes de embucharle y después de embucharle no tiene la misma calidad antes de embucharle es una carne blanca de pato después de embucharle es una carne roja que tiene un vetado de grasa y un 40% de grasa dentro pero un vetado venas de grasa dentro te suena algo no te suena al cerdo ibérico que cuando le cortas ves las venas de grasa que tiene dentro obviamente una carne que tiene venas de grasa dentro es como un bagiú que te estás comiendo 60% de grasa y 40% de carne pero que sabor entonces no es lo mismo y el tratamiento en la cocina desde luego no es lo mismo no es lo mismo poner a la plancha una pechuga de polio que te queda seca yo estoy vendiendo grasa de pato ¿sabéis a quién vendo grasa de pato? ¿a qué industria vendemos los productores de patos españoles? ¿a qué industria vendemos? todo el embutido de pavo todos los embutidos todas las alas de despiece de pavo nos compran grasa de pato para poner a sus pavos para los patés para los patés y para la carne para el embutido tú te compras un embutido de pavo y tiene grasa de pato porque no tienen grasa estos animales o sea que fíjate lo curioso el mundo está lleno de trampas tú te compras pavo porque piensas que no hay nadie que haya embuchado un pato y te estás tragando la grasa de un pato que ha sido embuchado pero por descontado que los comerciales no te lo van a decir sin embargo una de las gran ventas que tenemos con grasa de pato es esta es venderlo a gente que está vendiendo y comercializando producto de ave pero el ave a ver un pollo poca grasa tiene y un pavo menos por mucho por mucho que le estés cebando entre comillas durante tres semanas antes de sacrificarle nunca tendrá el vetado de carne que tiene un ave migratoria es decir en absoluto yo podría embuchar una golondrina y una y una cigüene no lo hacemos porque no son animales que criamos y va a partir de embuchar una golondrina no tengo el trabajo y no son animales que tengan mucha carne lo hacemos con animales que tengan un rendimiento de carne bastante potente y ahora tu pregunta si la modulas o no que si que como dices que ahora escucho la pregunta que ibas a hacerme pues nada yo prácticamente pues ya la que me le quería decir era pues ya me la ha respondido la pregunta que le iba a hacer sobre la calidad de la carne y el sabor que iba a tener comparto mucho su filosofía con el 100% natural ¿no? y y pues realmente pues como todos mis compañeros al parecer nos ha parecido muy interesante y le agradecemos mucho este conocimiento que ha aportado para nosotros y pues estoy satisfecha con la con la respuesta que me ha dado muchas gracias Manuel como habéis visto encantado que os haya gustado yo no pretendo detener la verdad porque nadie la detiene y la verdad es de todo sino de uno en particular pero sí siempre soy aparte que Javier me conoce y creo que eso es lo que le gusta de mis actuaciones o de mis presentaciones intento hacerlo reflexionar sobre un poco lo que lo que estamos haciendo es muy importante la filosofía de cría que tenemos la manera de trabajar que tenemos los que estamos enamorados de nuestros productos vosotros vosotros cuando vais a estar en los restaurantes cuando vais a no sé si os tocará estar en sala o estar en cocina pero me da lo mismo sois parte del equipo que que terminará de presentar el esfuerzo que muchos de nosotros hacemos para poder serviros sois la parte visible del iceberg y y yo estoy persuadido que si si tenéis el conocimiento de lo que estáis dando y de lo que habéis hecho con nuestros productos seréis mucho más eficaces y entonces yo necesito muy buenos embajadores para que mi producto destaque y es un poco lo que lo que busco con este tipo de actuaciones cuando la gente me viene a visitar la fábrica cuando era posible cuando voy a veros en los eventos culinarios cuando os visito en vuestros restaurantes o cuando estamos en intervenciones de este tipo cuando intervengo en escuelas de cocina o en asociaciones de cocineros un poco todo este tipo de actuaciones cuando intento compartir con vosotros mi entusiasmo por mi por mi profesión y los no los secretos pero los elementos esenciales de la cría del pato en este caso o de otros animales es porque si vosotros los conocéis podréis sacar mejor partido de nuestro producto y desde luego podréis ser los embajadores de lo que estáis sirviendo sirviendo habiéndolo mejorado con vuestras dotes culinarias entonces para mi es parte de un trabajo en equipo y claro el trabajo en equipo parte de la confianza que tenemos en uno en el otro y la confianza se adquiere con el conocimiento ni más ni menos entonces creo que que por ahí van los tiros con este tipo de actuaciones yo creo que por mi parte os he dado un poco todo lo que queríais saber no sé si tenéis todavía alguna pregunta o si Javier quieres rematar el tema no sé si Rocío no sé si quiere hola Manuel a ver como has contado todo tan bien y tan preciso la verdad es que a ver es pura curiosidad quería saber cómo se te ocurrió lo de la creación de esta empresa si fue primero porque te gustaba todo lo relacionado con los pájaros y buscaste el lugar idóneo o al revés y luego también en relación con la evolución de la empresa en qué momento decidiste añadir otros productos como el cochinillo el cordero lechal y todo eso esas son las preguntas mira como todo en la vida nuestra vida se rige no por nuestro destino porque no creo en el destino creo que nos forjamos el destino sino por un cúmulo de un cúmulo de casualidades mi padre ha nacido en Villa Martín de Campos mi padre trabajó en consulados con embajada y conoció a mi madre en Francia y entonces yo nací en Francia nos inculcaron la cultura española y la cultura francesa a la par y en otras culturas latinas latinas del Mediterráneo y latinas también tengo cuñadas que son cuñadas y cuñados que son salvadoreños y peruanos y tengo somos una familia muy internacional habéis visto que el equipo comercial hay un poco de todo en la cultura la gastronomía tiene una una gran plaza no coincidimos en mi familia sentarnos en la mesa o juntarnos la familia sin disfrutar de la mesa y sin cada uno de nosotros vengamos de donde vengamos ofrecer lo mejor que tenemos y ofrecer lo mejor es ofrecer el mejor plato en el caso de Perú el mejor pisco en el caso de Salvador pues los mejor guacamoles etcétera etcétera digamos que por cultura la gastronomía tiene una gran importancia para mí entre otras cosas porque mi abuelo aquí paterno era es cerealista ha sido cerealista teníamos ganado etcétera etcétera entonces por histórico familiar digamos que comer bien y disfrutar la comida y disfrutar la gastronomía entendiendo la gastronomía como un elemento social importante de nuestra vida creo que ya te da una de las claves mayoritarias después si me hubieran dicho cuando yo terminé el bachillerato y empecé mi formación que iba a matar patos para vivir en aquel momento me hubiera reído a carcajadas porque no era precisamente mi punto de vista me matriculé en muchas universidades y donde más estuve trabajando antes de derivar hacia la agricultura era para ser oficial controlador de circulación aérea o sea que no tiene nada que ver pero mi afán por mi gusto por montar a caballo por la buena gastronomía por la ecología si que lo tenía cuando me decidí más por por otros temas por la ornitología la ecología la biología y la ingeniería agrónomo era ya porque tenía dos tres años de trabajo hecho y era por donde se encaminaba más mi vida y lo curioso del el venir aquí directamente bueno primero hay que volverse a 30 años atrás años 88 87 España no estaba en el mercado común acabamos de tener en España unos 10 años antes la primera votación con libertad en España España era un país europeo en cuanto que estaba en europea pero con mucho retraso en cuanto que había sufriendo una dictadura que fue implacable y tremendamente provocando retrasos a todos los niveles a nivel industrial a nivel científico a nivel social obviamente y entonces pues para jóvenes de origen español que habían vivido yo he viajado mucho antes de venir a instalarme aquí y trabajaba en Canadá y trabajaba en Alemania trabajaba en muchos sitios poder volver a un país que prometía mucho porque España en aquel entonces prometía mucho y ha cumplido parte de sus promesas hoy en día por mucho que la pandemia haga estragos es uno de los cuatro países más importantes de Europa y llegó a la cola de la economía con un retraso digo sobre todo social enorme pues era era bastante simpático sobre todo acordaros en que al momento yo tenía pues unos 22 23 años os aseguro que el cubata en aquel momento era bastante más barato en España que en el resto de Europa entonces también ayuda mucho a venir al país español que era un país con muchas oportunidades para gente joven dicho esto esto es otra de las casualidades pero la casualidad quizás más grande es que estudiando con un profesor de biología un ornitólogo en la universidad de Toulouse mi gran sorpresa fue que siendo yo por parte de padre Terracampino Palentino Terracampino en unos en un curso de ornitología ya para bastante avanzado digamos que para los que teníamos pues ya estamos haciendo lo que equivale ahora mismo a un máster nos hablaba como gran referencia de la ornitología de la laguna de la nava la laguna de la nava es la laguna que está a 8 kilómetros de Villamartín de Campos y nos hablaba de la laguna de la nava porque hace dos siglos hay un inglés sabe que los ingleses aparte de por gustos personales les encanta la pluma es decir que tienen una gran afición a los pajaritos y hay un inglés que se dedicó en 1820 1850 durante 30 años a recorrer toda España a dibujar todas las especies de pájaros que hay en España y el tío se quedó cuatro años de los 30 que pasó no seguidos en España iba y volvía a Inglaterra pero se quedó cuatro años seguidos en la laguna de la nava para recopilar todos los datos de los animales que había y la laguna de la nava se presentaba a sus ojos como el mayor sitio con mayor riqueza de pájaros y claro tú que eres un españolito de a pie acordaros años antes de los 80 cuando yo estudiaba que den como ejemplo de sitio de mejor reserva en la fauna en ornitología un sitio que apenas si se conocía en Valencia porque en los años 40-60 se secó por evitar paludismo y que hagan referencia a esto y es tu pueblo es parte de tu historia porque os he dicho que mi abuelo era serialista tenía ganado que iba a pasar en la laguna de la nava pues digamos que levantó mi interés a esto le juntamos que yo soy el naturalista entre comillas de la empresa pero mis hermanos somos tres hermanos y mis cuñadas que trabajamos juntos ahora uno era economista el otro era contable entonces bueno un economista un naturalista y un contable pues ya veis las ganas de hacer algo en conjunto todos hemos trabajado en otras empresas yo trabajé para la administración española para la administración francesa hacer lo que me dice un jefecito que no entiende de lo que yo tengo que hacer no me gustaba mucho entonces pues nos juntamos mis hermanos queríamos volver a España porque era un país de oportunidades cuando yo era estudiante me dedicaba a vender vinos españoles a Francia y me dedicaba a vender curiosamente patas franceses a España aprovechando mi noble nacionalidad pues cogíamos el coche de extraperlo llevábamos vinos a los mejores restaurantes eso lo hacíamos en coche hasta que después entre mi hermano mayor y yo fuimos capaces de montar una pequeña empresa de distribución francesa en España y de distribución española en Francia y a la par decidimos que en vez de venderlo ajeno pues íbamos a producir en la finca de mi abuelo que no sabíamos qué hacer España daba subvenciones que nunca íbamos a cobrar pero las prometieron para volver a hacer actividades curiosas pero sobre todo bueno pues el cubata era barato España era un país que prometía mucho yo tenía el conocimiento de las aves mis hermanos tenías el conocimiento de y soy comercial y no es mi formación comercial mis hermanos tenían formación de economista y de gestores España prometía mucho nosotros conocíamos ya países europeos sabíamos que España iba a tener que trabajar mucho y fuerte para ingresar porque desde el 86 al 92 no nos dejaran entrar entrar a España en el 92 pero cuando entró España mi granja y mi fábrica ya estaba en la normativa europea cosa que muchas granjas españolas no tenían entonces el conocimiento del mercado europeo el conocimiento del potencial de España la edad que teníamos las ganas que teníamos de volver a un país donde siempre lo habíamos pasado bien para nosotros España era el país de las vacaciones del cubata de las amistades y del verano ahora es el país que odio porque es el país donde trabajo donde tengo los problemas y cuando voy de vacaciones huyo pero huyo porque si no trabajo no por otra cosa entonces eso es el cúmulo de historias que hacen que estamos aquí pero básicamente está todo ligado cultura gastronómica conocimiento de los países conocimiento de lo que tenemos y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta Sonia creo que era por qué incorporamos otros productos mira por dónde dijimos cuando hicimos nuestro proyecto nuestro estudio de mercado había en Castilla y León dos restaurantes que servían en el año 87 uno era el Pórtico en en Valladolid y el otro era la Casa Damián en Palencia los dos iban a San Sebastián a buscar la materia prima hasta que les conocimos y les servimos dijimos mira Castilla y León no conoce el pato no hay productores de pato nadie vende pato aquí los que quieren comprar pato tienen que ir a buscarlo entonces esto es como el vendedor de zapatos en África en África todavía la mitad de la población no gasta zapatos dice joder pues no hay mercado o dices de puta madre me voy a forrar porque el 50% pueden ser clientes nosotros apostamos por decir si no hay nadie que vende pues nos vamos a forrar no fue exactamente así pero nos permitió instalarnos también pensamos inicialmente que si éramos capaces de crear consumo en Castilla y León seríamos capaces de vender a nivel nacional y después vender a nivel europeo y después vender a nivel mundial no fue exactamente así debido al carácter castellano y ahí quizás Javier se va a reír y los que seáis castellanos también el castellano no te acepta hasta que demuestres que eres el mejor entonces yo tuve que ir a Madrid y vender en los mejores sitios véase La Paloma el Jockey Club estos restaurantes míticos de los años 90 para que los castellanos me compren esto por una parte y por otra parte cada vez que entraba en un restaurante de Castilla y León sea Palencia sea Segovia sea Valladolid lo primero que decía no, el pato aquí no aquí el lechazo aquí el cochinirio entonces empecé a tomar mucha ojeriza el lechazo y el cochinirio y como yo soy francés y hay un gran francés que fue Napoleón Bonaparte que para aquí para la parte española fue más bien Pepe Botella su hermanito y fue un enemigo potencial véase el 2 de mayo y lo que tenéis en Madrid ahí arriba pero este tío lleva una gran herencia que es la siguiente si no puedes con el enemigo te unes con él con lo cual cada vez que me decían no, no aquí el pato no aquí el lechazo aquí el cochinirio pues en Palencia había una cooperativa de comercialización del lechazo churro sabéis que no hay que confundir las churras y las merinas yo en este aspecto soy muy valentino soy muy de churro fui a ver a la cooperativa y les dije a ver vosotros sé que vendéis mucho cordero de chal y vendéis toda la carne ¿qué hacéis con el hígado? porque yo de hígado entiendo mucho y de ahí nació una colaboración con la cooperativa en cuestión sacamos en cuestión de un año el paté del lechazo churro y que es una mezcla de hígado graso mira por dónde con hígado del cordero y cada vez que entraba a un restaurante y me decían no, aquí el pato no ¿qué consume? ¿lechazo? toma luego está la tita de paté del lechazo y le dejaba la tita y me la llamaban porque les gustaba y cuando vieron que éramos capaces de hacer un paté del lechazo y después un paté de cochinirio y otra una mousse de trucha con la trucha de la montaña palentina etcétera, etcétera nos permite entrar en muchos restaurantes que si no no consumirían pato al poco tiempo ya sabían de que éramos capaces con los distintos patés y nos aceptaron como productores decirte también que inicialmente la marca que comercializamos porque en los años 80-90 lo que era francés era el Nova Mas comercializamos una marca francesa con lugar tampoco engañaba a la gente porque yo soy medio francés hasta que mis propios clientes me dijeron a ver si tú crías en Palencia y vendes de Palencia ¿por qué no vendes una marca francesa? y en el año 91 cambiamos de la marca Duc de Perigord que tenemos patentada en España a la marca Selectos de Castilla y nos llamamos Selectos de Castilla porque en aquel entonces no había tanta y me voy a permitir una licencia que a lo mejor me vas a censurar en la grabación Javier gilipoli es autonomista éramos todos españoles y las carnes de Castilla gozaban de buena fama tú te ibas a Andalucía y decían hostias las carnes de Castilla Castilla que en aquel entonces se incluía Cantabria y La Rioja los que tenemos nuestra Dada Javier hemos estudiado esto tenían carnes que gozaban de buena fama igual que otros muchos productos según de qué actual comunidad autónoma tenía según de qué región pues tenía mucha fama entonces nos llamamos Selectos de Castilla por eso fue un error tremendo porque os aseguro que llamándote Selectos de Castilla vender al País Vasco no es fácil a Cataluña peor y a Galicia tampoco pero es una pena es una pena que nos pongamos fronteras cuando yo hablo cuatro o cinco idiomas y me niego a que me cierren la universidad de mis hijas que hablan idiomas también porque no hablan catalán o no hablan gallego o no hablan vasco para mí es una suerte poder hablar idiomas me gustaría entender lo entiendo el catalán el galigo también porque hablo portugués entonces pues no veo por qué los idiomas son para cerrar fronteras en vez de para abrir la mente y las fronteras pero eso ya es otro es otro cantar no soy muy nacionalista no me podéis decir que tengo la banderita española porque como soy gabacho pues no no me atañe te respondió a por qué el lechazo y por qué el cochinillo aparte que me gustan sí muchísimas gracias que sepas que el cochinillo de Segovia que metemos en lata lo exportamos a Australia y a Nueva Zelanda exportamos también cochinillo y curiosamente nuestro cordero lechal Nueva Zelanda que es un país donde hay más ovejas que habitantes y que está exportando a Europa todos los corderos que nos venden aquí como otras muchas cosas que son marinas que entienden mucho de cordero pues nos importan lechazo castellano envasado entre otras cosas porque los países de origen anglosajón se ven prohibidos sacrificar un animal no destetado cosa que en España podemos hacer que es el lechal cordero lechal o cochinillo lechal ahora sabéis porque tenemos mucho éxito tanto en Australia como en Nueva Zelanda dejaremos aparte el Reino Unido que dejará de estar unido en cuanto los escoceses e irlandeses se den cuenta que es mejor estar con Europa que con Inglaterra pero bueno eso ya es otro otro tema bueno a ver espero que me censures en las grabaciones no te preocupes o que no se los des a algunos políticos si no me van a cortando y pegando cortando y pegando hasta que lo tengamos cerrado eso es bueno antes de dar la conclusión que yo ya tengo dos dos frases para concluir me gustaría que nos pusieras un ejemplo que digamos es a lo que nos dedicamos nosotros en parte nosotros queremos montar una empresa de restauración y ganar dinero de una manera honesta y a esto nos dedicamos entonces yo que he defendido tu producto antes de que lo conocí porque me enamoré de él por lo que sientes por lo que vendes por lo que fabricas por el espíritu que pones en ello y porque después es bueno está rico y me puede dar rendimiento entonces en ese rendimiento yo lo que hacía era le demostraba al restaurante que podría poner un magret de pato en un menú del día bueno de 10-12 euros haznos un escandallo como vamos a elegir un plato principal con la materia prima principal el pato cógete un magret si quieres o lo que lo que se te venga en gana haznos un plato para el menú del día y darnos el escandallo para un menú de 10 o 12 euros te dejo elegir bueno para un menú de 10 o 12 te voy a dar básicamente tres opciones la primera carne cruda carne cruda o si vas a escandallo quizás te voy a hablar del magret tú conoces nuestro nuestro magret braseado ¿no? nuestro magret braseado yo cuando acudo a una feria en la mayoría de las ferias lo único que puedo disponer en el mejor de los casos es un horno microondas no tenemos ni plancha y pocas veces en una feria a no ser que sea un evento bien preciso tenemos horno o cosas por el estilo o por lo menos no en los stands donde yo estoy entonces cada vez que he querido presentar el magret había pedido en su día a mi gente de producción oye ponerme unos magret a la plancha me los envasáis en lonchas finas para que yo pueda regenerar con calor el magret en el momento de darlo a probar porque yo presento el magret crudo pero nunca lo he dado a probar cocinado en las ferias lo hemos hecho y tal ha sido el éxito del producto que cada vez que llegaba a las ferias me decían oye ¿a cuánto vale esto? digo pues el magret te lo venden en crudo y me dicen no, no esto, esto porque está hecho porque tal porque cual entonces bueno pues lo empezamos a hacer y hemos alcanzado un nivel de ventas con el magret braseado lonchado increíble entre otras cosas porque es un magret que está hecho es un magret que se está vendiendo cada magret y ahí es para ayudaros a calcular el escaldario está cortado entre 22 y 24 lonchas un magret suele pesar unos 320 gramos con lo cual ya tenéis el gramaje de cada loncha pero básicamente es un producto que puede llegaros a vosotros a unos 9 euros kilo entonces si calculas que hay unas digamos unas 20 lonchas que van a pesar cada loncha uno si no me equivoco el cálculo lo haces tú mejor que tienes el papel delante unos 40 no no llega a 40 gramos son unas 30 gramos por loncha por lo que has dicho yo no estoy haciendo cálculos pero creo que son unos 15 gramos por loncha vale 15 gramos puede ser 15 gramos por loncha yo hasta ahora no me había fijado el precio pero sí por experiencia de cocineros si es un entrante 3 lonchas si es un primer plato único 6 lonchas y si es un segundo 4 lonchas esto es lo que me dicen mis clientes entonces ahí tienes la carne tienes la carne cálculame el precio si te vale un magre un magre de 300 gramos te vale pues no sé si me equivoco está vendido es que no tengo los precios a mano pero cálculale 9 euros kilo estamos hablando de 300 gramos estamos hablando de 3 euros no estoy equivocándome perdón estamos hablando de que os liga más o menos el magre unidad cortado a 24 a 6 euros entonces si divides esos 6 euros 6 euros en 20 tienes el precio de la loncha ¿no? ¿qué escaldario te da? no yo estaba haciendo sí es que estaba haciendo yo me cuenta por el lado sacando el precio del kilo por tener esa referencia el precio del kilo y luego no tanto en lonchas que a mí no me gusta ¿vale? es que a ver Javier voy al peso yo te hablo de lonchas porque me preguntan cuántas lonchas hay claro yo no me había preocupado hasta que me lo han preguntado claro claro pero es que el tema de la loncha ahí es donde vamos es algo de lo que comentamos yo hago el escaldario por una cantidad que yo estimo que se va a consumir mi cliente una cantidad haces para el menú del día y otra cantidad haces para para una carta entonces yo el juego que yo hacía con el menú con el magret braseado es que prácticamente para un menú del día para un menú del día con el magret braseado tuyo saco tres platos tres platos ¿qué quiere decir? vamos en dos euros tú los puestas en plata principal correcto yo parto de un menú del día entonces no voy tanto la loncha me interesa ¿para qué? para una tapa claro para una tapa es brutal porque si cogemos ahora mismo y decimos que nueve euros lo divido entre veinticuatro estamos hablando de treinta y cinco céntimos la loncha ¿vale? quiere decir estamos hablando cuando hablamos de tapas estamos en veinte quince veinte céntimos para hacer una tapa ¿vale? a ver pues con una loncha pues saco una tapa en condiciones ¿vale? que la puedo vender con una cerveza de tres euros y le saco rendimiento y cuando te pongo una tapa con un magret braseado flipas ahí es donde vamos entonces la cuenta que yo hago es siempre por peso la loncha me interesa a lo mejor para una tapa ¿no? pero la prueba que yo hacía es que en el escandallo del magret braseado que ya estamos ahorrando costes de preparación no tengo merma ninguna porque cuando abro la abro la bolsita cojo algún juguito tengo mi caldito lo reduzco etcétera etcétera pues tengo un platazo ¿vale? quiere decir que que la demostración es que con el pato se puede hacer un escandallo que entra dentro de nuestro rango de precios ¿no? y que por ese desconocimiento que tú hablabas antes claro o sea ¿por qué los desconocimientos no se preparan? porque cogemos ahora a cinco cineros les pedimos que nos desvenen un hígado y ¿cuántos saben? tenemos un problema claro entonces el problema es el conocimiento de la formación y el problema también es un poco la disingresa que tenemos en este país que queremos que lo sabemos todos y ya abrimos un restaurante y yo soy un chef ¿no? pero bueno que eso corresponde para otra discusión de otro día me quedo con con lo que has dicho de de la felicidad del animal ¿vale? o sea yo me quedaría con con la felicidad del animal y con algo que yo siempre repito y que gracias por ayudarme a a a a demostrar que es realmente así que es que el conocimiento de la historia nos ayuda a tener el desarrollo actual ¿vale? entonces si nos olvidamos de ese de ese histórico las tendencias está bien porque una oportunidad de negocio pero ahora no creo que estemos hablando de una oportunidad de negocio porque ahora te preguntaría si 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 estás asustado porque como ahora están todos los restaurantes volviendo a dar de comer buscando ese alimento barato rico cantidades y la cocina digamos la novel cuisine los restaurantes gastronómicos están enfocando pues ¿qué piensas de esto? Mira te voy a dar porque además voy a ligarlo con lo que decíamos antes sí que estoy asustado porque la la restauración clásica como la entendemos me siento en un restaurante me quedo un par de horas y he disfrutado como un enano esto a lo mejor va a cambiar porque disfrutar yo lo puedo hacer solo pero básicamente lo hago o bien en pareja o bien en familia o bien en un grupo con amigos con lo cual mientras yo no pueda disfrutar nada más que con mi pareja sin tener mascarilla y sin tener condiciones lo del grupo de familiar y grupo tal pues va a ser complicado pero dicho esto has hablado de de menús has hablado de de una cocina de cantidades de facilidad de elaborar porque el precio es también como es de fácil de elaborar tu producto acabo de venir de un concurso de pinchos y estaba hablando con los cuatro miembros eficaces del jurado estaba hablando con ellos y me decían que ellos cuando valoraban el pincho la tapa valoraban la viabilidad y estaban observando cuánto tiempo tardaba la gente en montar la tapa y entonces había tapas estrafalarias con una presentación acojonante pero que después era completamente inviable ponerlo en una barra porque si tardas para cada tapa o para cada grupo de cuatro tapas tardabas un cuarto de hora pues no vas a atender nunca a tus clientes en barra entonces eso o lo has vivido o no lo sabes entonces una cosa es para un concurso otra cosa es ser eficaz en tu trabajo que ahí tienes mucho mucho que decir creo yo entonces estoy un poco inquieto pero como el ser humano es un una persona que es capaz de reinventarse constantemente lo estoy viendo ahora mismo lo estoy viendo mira estoy viendo hay un montón de restaurantes mexicanos que se están abriendo ahora mismo en en Madrid precisamente muchos restaurantes peruanos muchos restaurantes de América Latina muchos restaurantes muchísimos restaurantes asiáticos que hasta el momento no eran mi clientela y que ahora mismo estoy descubriendo en el último mes y medio y estoy pensando en voz alta porque me has me lo has permitido y muchos de estos clientes me están pidiendo materia prima cuando antes no lo hacían ¿por qué? porque entre ofrecer un burrito con una carne de mala calidad a ofrecer un burrito con un desmigado de confí hay un mundo ya te he dado la clave de lo que te iba a decir entonces estoy dando salida al producto que yo no estaba dando salida en sitios donde hasta ahora no oligaba y vamos a ir a Ufex en la feria de Japón porque venden bastante bien en Japón y este año nos tocaba estar en feria porque llevaba ya ocho años sin acudir por allá Japón pues no hemos podido ir sin embargo habíamos hecho un trabajo previo con mi compañera bastante fuerte hemos hecho en las redes machacar las redes con pato 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 y hemos recuperado de las redes de Japón un montón de recetas con pato restaurantes que servimos nosotros que nos han mandado sus recetas las hemos publicado en nacional y fíjate por donde muchos restaurantes de origen japonés o por lo menos asiático se han inspirado de estas recetas y están integrando nuestro confí de pato en sus recetas asiáticas es decir que y en restaurantes que no son restaurantes de sentarse sino que son restaurantes de preparar la comida te lavar a casa el tema de los burritos es increíble yo los he probado y es que me encanta y es que me encanta y hasta ahora por mucho que haya tenido un cocinero mexicano hace 3 o 4 años que me haya hecho un mole de pato con chocolate blanco pues una cosa es la cocina esta de puchero porque el mole es una cocina de puchero donde para que tú comas el cocinero ha estado trabajando 24 horas no seguidas obviamente pero durante 24 horas se ha estado elaborando su plato a tener una cocina de te monto un taquito para vendértelo te monto un burrito y te lo relleno con unas verduras elegidas unos jalapeños que vienen de tu tierra unos jalapeños que vienen de Ávila que son fresquitos hay unos jalapeños en Ávila y hay una una parte de tu provincia de origen o medio provincia de origen que tiene el mismo clima que donde están los mejores jalapeños o sea que bueno pues hay una empresa mexicana que está ahí y está elaborando para producto en fresco entonces pues estos jalapeños con mi confit de pato pues he puesto en unos burritos son realmente fantásticos entonces tenemos una capacidad de reinventarnos tengo un cliente en una casa rural perdida en León que utiliza los rilletes nuestros los rilletes es la carne desmigada de confit y hace un este tartar con encurtidos básicos y entonces es un plato que le cuesta muy poco muy poco y que sirve a la gente que viene al almuerzo con una cerveza un pelín amarga o con unos amontillados y es algo que acompaña muy bien te acabo de decir que lo está haciendo un usted que no es este que no es pero así lo llama con la rilleta de pato y con el curtido o sea que la capacidad de reinventarnos que tenemos es enorme y tú que conoces un poco la capacidad de porque se dice que del cerdo se vende todo pues del pato igual hay productos frescos hay productos elaborados hay productos que para el escaldario sabes que lo único que tienes que saber es el coste de precio porque a esto le añade el emplatado de punto como es el magre braseado hay otros que requieren cocción tienes el migui que es únicamente emplatar también en el último momento es decir tienes un montón de productos que se sirven a que lo cocines que te diferencies con tu cocina con un producto de base fantástico a que lo sirvas tal cual con un poco de ingeniería en el emplatado o sencillamente a que te estrujes el seso y busques las combinaciones adecuadas sin arruinarte y sin arruinarte puedes poner un medallón de foie para yo he conseguido ver clientes que pongan un medallón de foie nuestro y sabes que en el mercado no es el más barato en un plato de un menú a 18 euros sí un menú a 18 euros que no es menú del día obviamente porque con 18 euros te da bastante para semana claro también es un restaurante que te cobra únicamente dos euros y medio por persona por descorche de botella independiente del precio de la botella es decir que tú le vas a comprar un river al que has comprado 6 euros te lo vende a 8 euros más descorche te da un poco el tipo de restaurante a partir de ahí desarrollas tú la idea y además has puesto un ejemplo que me recuerda una no la última cena pero sí que posiblemente no sé si tendremos una cena como aquella que hicimos que salimos emocionados todos fue una cena única y te voy a hablar de la versatilidad de ese producto porque tú has hecho el burrito pero Jesús hizo un taco pero tú sabes que después en el otro restaurante donde estuvimos trabajando hicimos un pambao relleno de de esa de silachado de pato que da un juego por ese sabor y por por la originalidad que tiene con lo cual pues ahí tenemos tenemos trabajo y bueno yo tengo les voy a hablar vamos a empezar en el siguiente módulo a hablar de finanzas vamos a dejar la comida y hablar de finanzas y les tengo siempre hablo de una presentación del modelo económico chino ¿vale? entonces has dado ahora en la diana que decir el asiático se mueve y tiene una capacidad de improvisar muy rápida cosa que nosotros por histórico no estamos acostumbrados porque yo les cuento que tenemos una idea de negocio y la defendemos a muerte hasta que nos morimos nosotros morimos y queda la idea pero no sirve para nada entonces si la idea no funciona en dos días cambia y y y y haz otra cosa ¿vale? por cierto ahora que has dicho las tapas les enseñé la tapa que ganó porque es que yo soy un fan de los callos con garbanzos ¿sabes cómo estaba hecha el el plato? ¿sabes lo que tenía? ¿no? no no porque una de las cosas que eché de menos en este concurso precisamente es poder ver cómo elaboraban las tapas tú sabes que he sido juez no lo hemos visto hemos visto cómo la implantaban ah vale pero preparado de casa claro exactamente eso sí los el jurado había tenido la ocasión de hablar con los con los cocineros y de estudiar todo el expediente que había mandado antes cada restaurante explicando paso a paso cómo elaboraba qué elaboraba es decir que bueno ahí había un ejercicio de confianza que hacer pero después era demasiado complicado pues estar con 50 cocineros elaborando la tapa entre otras cosas porque hay algunos que hacen que preparan fondos y entonces cuando te dice con qué está hecho el fondo y cómo lo hace y cuánto tiempo lo ha preparado pues obviamente no puede venir y preparar un fondo o sea el fondo lo tiene que traer hecho ¿no? eso lo eché de menos sí que a mí me ha gustado siempre cuando he estado en el concurso de jóvenes cocineros o en el de alimentos de Palencia de jóvenes cocineros en Segovia sí que me ha gustado trastear en la cocina es decir que antes de juzgar un antes de juzgar uno de los platos que nos presentaba en la mesa de jurado yo siempre he sido jurado de mesa pero he compartido la inspección entre comillas en la cocina con el jurado de cocina es decir que iba y le preguntaba bueno cómo lo ves a este chico está bien esta chica la veo un poco desordenada o tal sí, sí pero es muy limpia en fin bueno a mí me ha gustado siempre ver cómo se hacen las tapas es lo que he echado de menos ahí y el emplatado bueno pues el emplatado sí lo ves en el último momento hay algunos que como te decía hay mucha parafernalia pero después poca viabilidad a ver eso es mi criterio a lo mejor si vendes la tapa a 16 euros pero en el concurso te decían que tenías un precio máximo un precio máximo de coste no de venta con lo que era bastante curioso porque tú el coste lo puedes tener y si le metes mucho humo con vaso encima y cosas por el estilo bueno pues bien perfecto lo vas a vender más caro pero vas a perder un tiempo increíble y la rentabilidad de esto es únicamente la fama no es he vendido una tapa y he ganado dinero bueno ya hay la última venga porque ya si no te la hago en el en el 2019 en el GIP del 2019 la primera conferencia fue de Dani García en la que estuvo explicando esa famosa decisión de abandonar digamos las estrellas ¿no? con lo que sucedió ya no vamos a entrar ¿por qué? porque habría que discutir mucho pero bueno vamos al efecto que eso contrajo yo ya viene diciendo desde entonces que yo veía que la restauración elitista el famoseo seguirá porque el postureo es lo que vende y estará más o menos pero ahora está herida de muerte en la restauración gastronómica a nivel de 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 excelencia de una estrella Michelin uno los unos van a sufrir los dos y los tres yo creo que van a sufrir mucho ¿ha muerto ya esa cocina? ¿tú que estás en contacto con los no 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 ha muerto lo que sí va a tener que redefinirse es decir que la pandemia la que hemos sufrido nosotros en España con un confinamiento muy duro de lo más duro que hemos tenido en Europa durante tres meses nos ha acercado a nuevos valores perdón antiguos valores que para algunos eran nuevos que habíamos perdido le ha permitido a la gente leerse el etiquetado de lo que está consumiendo le ha permitido a la gente indagar sobre la alimentación le ha permitido a los cocineros tener que mantenerse en las redes para no desaparecer en la mente de las personas es decir que los chefes de los restaurantes los dueños de los restaurantes han tenido que recurrir a otra cosa que la cocina para mantenerse cada uno ha reaccionado de una manera distinta uno ha dicho pues voy a volver a formarme otro ha dicho pues voy a indagar voy a sacar más platos de ahí han surgido más más experiencias en recetas nuevas otros han aprovechado cocineros para formarse en temas que no conocían muchos 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 más de lo que puedes imaginarte Javier te llamaban para saber cosas que nunca te habían preguntado porque por fin tenían tiempo de hacerlo han tenido tiempo de formarse entonces ya ya te da un poco por donde van a ir los tiros por otra parte la gente que ha tenido la desgracia de estar confinado en un piso en una gran ciudad sin poder mover de ahí ha añorado lo que había en el campo los que tenían la suerte de estar en el campo y de enseñarte las vacas las ovejas como crecía el trigo como las flores en el campo pues la gente se acerca un poco más a lo natural entonces yo creo que no ha muerto pero sí los grandes estrellas van a tener que hacer un ejercicio y creo que lo han apuntado ya tanto en Madrid Fusión como en en el Salón del Gurume de Madrid ya están diciendo que tienen que volver al valor producto y redefinir su cocina a partir del valor producto y no a partir del valor trabajo en el producto esto es un poco lo que vamos sintiendo todos es un poco por donde van has visto el grupo de cocineros que tenía aquí hablando con ellos este lunes y martes en el jurado gente pues algunos de ellos bastante comprometido con el producto de cercanía has visto que era todos menos castellanos pues se devuelva pues te habla de los productos de la mar de que te va a hablar no te va a hablar de un cochinillo te va a hablar de y yo les he visto con un poco las mismas inquietudes y por otra parte está lo que tendrán que hacer los cocineros para sobrevivir y después está la economía la economía que hace que te replanteas muchas cosas este pequeño restaurante que lo tenía difícil donde la madre y el padre y un hijo y cuatro camareros o en sala la familia y con dos cocineros de confianza en la cocina este pequeño restaurante a lo mejor es el que ha aguantado el restaurante grande que tiene partidas de reposteros partidas de cocineros que tiene una plantilla de 22 personas y una renta de 15.000 euros al mes porque está en no sé qué plaza de no sé qué pueblo o ciudad lo ha tenido crudo muy crudo muy crudo entonces los grandes restaurantes con un servicio impecable con un sumelier en tu mesa y en una mesa de seis personas tres personas que intervienen lo van a tener difícil lo van a tener difícil porque las personas menos las del postureo menos los que disponen de fondos inagotables y que se pueden permitir el lujo de comer en mesa con cubiertería de plata servietas de vino y cuatro personas para atenderte y una para el vino etcétera etcétera esto no va a desaparecer nunca está claro pero no va a ser la tendencia general y como hablabas de Dani lo que le pasó es como a muchos de los grandes cocineros que ven que se les está yendo de las manos lo que están haciendo es muy sencillo están enamorados de la cocina y no están enamorados del éxito y el éxito el éxito es muy exigente habéis visto que en Francia en el año pasado y el año anterior en los últimos cinco años se han suicidado cinco estrellas Michelin francesas bueno es muy complicado mantener el nivel de exigencia mantener el nivel de coste que tiene la fama la fama tiene un coste las estrellas Michelin no solo tienen un coste muchos restaurantes te dicen que este coste es demasiado duro y que les está alejando de su esencia otros muchos dicen fantástico porque son aparte de buenos cocineros espectaculares gestores y entonces saben ordeñar una buena estrella o dos o tres o cuatro y eso es creo que estás en el bloque siguiente ¿no? entrando en el bloque siguiente pero en lo que es la esencia de la cocina muchas personas enamorados de su trabajo pues les encanta el éxito pero conozco muchos cocineros que lo que les encanta es que una mesa de 10 que haya quedado tres horas ahí que te haya pedido postre copa y que esté fumando un puro si le dejan o por lo menos que estén disfrutando una sobremesa le llamen al jefe de cocina y quieran hablar con él para facilitarle por lo que han comido y esto quizás no sea una rentabilidad de las que podamos poner en la en la contabilidad aunque una mesa de 10 que sale contenta así te asegura otras mesas de 10 muy regularmente y eso es quizás en el modelo de trabajo que queramos tener si queremos tener os lo comentaba al principio un restaurante fugaz pero que te enriqueces durante 10 años o 5 años que te dure la fama y te has puesto la mochila austríaca que está muy de moda o quieres tener un restaurante para disfrutar en tu trabajo generando recursos suficientes y más que suficiente para poder vivir agradablemente o muchas veces en el caso de la restauración para poder vivir sin ser esclavo porque muchas veces la restauración lo que hace que las personas se marchen es la esclavitud que provoca no tanto lo que generas sino poder intentar disfrutar a veces de tiempo con tu familia en tiempos de estar con tu familia etcétera etcétera es decir que ya nos ponemos en temas que van mucho más allá de la rentabilidad económica bueno ya que nos has dicho nos has hablado de todo el histórico el staff directivo de toda la empresa ¿quién es el abogado? ¿o le tienes fuera? ¿tienes algo dentro? no lo tengo por suerte de momento he recurrido a ayuda exterior y no me he arruinado como sobrevamos no lo tengo no lo tengo pero es que a veces lo echas de menos fantástico no puedo decir otra cosa que agradecido siempre eternamente muchísimas gracias por dedicarnos casi media mañana de charla gastronómica creo que gratificante siempre y productiva te emplaza que cuando podamos ir a verte ya nos avises yo espero que nos veamos dentro de poco como te decía antes vete buscando el sitio y yo pago no tengo no tengo problemas pues estoy agradecido por poder estar con vosotros nos lo dices de acuerdo un cordial saludos a todos y hasta pronto espero venga pues muchísimas gracias hasta luego gracias un placer gracias Gracias.